A ver, la cuestión es encontrar el camino para ir a esa zona, tío. Eso es lo más importante. O sea, no me deja... A ver, disolver el grupo. A ver, si te digo el código del grupo a ti. Espera, que justo me he encontrado. Puede ser que sea más rápido eso. Igual, vamos a seguir jugando. Otro día estoy en el tuyo y ya está, ¿sabes? Sí, eso es lo de menos. ¿Qué se le da en lo de Poképortal? En lo de... no, en... Te tienes que ir al centro Pokémon y en la zona amarilla... Vale, voy. Te vas a la pantalla y creo que te pone encontrar grupo, puede ser, o... A ver, me voy a ir a uno. Y ahora te digo. Ah, vale. Y ahí introduces el código que yo te digo. Venga, me he encontrado con uno que no tengo. Un segundo. Sí, sí, claro. Un bon suite. Un bon suite. Lo has callado fuera, presumiendo, ¿o qué? Lo has visto, ¿eh? Ese ya la dos es de palo y lo sabes. ¿Cuánto tiene de vida el tuyo? 120. Nivel 24. ¿120? Te imaginas. 80. Joder. Dígame, me he estado... Lo has flipado. A ver, pone el tuyo. ¿No te viene el tamaño ahí en datos? Sí. Dime el código. Estamos aquí comparando a ver quién tiene el llenador más grande. Los dos somos tontos. Y4. ¿Cómo que Y? No, porque primero tiene que conectar a internet, ¿no te acuerdas? Tienes que darle a la L. Dale a la L. Porque salía, a mí me pasó igual. Cuando se conecta a internet ya solo sale el número. Ah, que no me conecta a internet. Sí, 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 que sí. Te tiene que salir en línea y arriba a la derecha y que ponga en línea. Y para eso le tira... Ah, vale, que se me ha desconectado. Es que le había dado antes... Vale. Ya estoy. Ok. Unirme... Lo digo así... Y... Y... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... No sé, puedes participar porque el registro está cerrado. Ah, pues todo eso que digo, sí, resolverlo. Cuando tú no puedes meterte ahí, ¿tú estás metido ahora mismo ahí? ¿Echarle en el menú ese? Yo sí, yo sí. Ah, vale. Solo me deja disolverlo. Pues nada, disuelve y crea dieta. Vale. Vale. Pues cuando os digáis objecto. Vale. Vale. Pues cuando os digáis objecto. Vale. W, 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 G, L... A ver que apunte él y ahora sigues. Unirse. W, W, G, L... Sí. Vale. ¿Lo tenéis? Sí. F, 6, S. F, 6, S. Sí. A ver si ahora me deja. Buscando grupo. Ahí está. El furfurito de Charly. Vale. El furfurito de vosotros, es naranjita. Es naranjita. Yo soy más tradicional, chavales. Ya. Más clásico. Sí, tío. Castizo. Que se me dice. Ahora tenemos que pasar por la tienda de ropa nosotros, Charly. No hace falta ni pasar por la tienda de ropa, tío. Ya desde el menú. Este es el uniforme de invierno, creo que puse. Y la gorrita te la daba. ¿Y cómo? Se cambiaba el menú. Es verdad que si eso lo tiene... No me acuerdo, tío. Antes me sale. No sé qué le dije. ¿Os mola la mi móvil? ¿La funda de mi Smart Rotom? ¿La podéis ver? No te veo. Veo la del vela, pero no la tuya. Hostia. Ahora. Verde, loco. ¿Qué pone? Es de haber jugado al... Tengo... Verde haber jugado al... 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 Al Let's Go, al... Al Diamante, al Arceus, ¿no? Sí. Al Escudo. Yo también. O sea, yo he jugado a todos estos temas. Pues las pillas nada más entrar en... Con la señora esa, ¿no? Que es la escalera. Sí. Sí, le cogí una nada más, tío. Pero ni la he cambiado ni nada. Como estaba intentando hacerlo rápido para llegar a Charly. Le pillé una y no cogí la otra. Igual, porque estamos aquí, tú. Pero... Vamos a volar hacia la meseta, tú. ¿Cómo se cambia la funda del roto? Pues lo mismo que en la ropa. Vale. ¿Y cómo cambia la ropa desde aquí? ¿Se puede cambiar desde aquí? Sí. En... En la luceta, le das a la izquierda. Vale. Vale, eso es. Vale, vale. Perfecto. Claro, uniforme de primavera, uniforme de verano, de otoño. ¿Cómo, cómo, cómo? Que estoy... En la cruz. A Ciudad Meseta, ¿eh? ¿Pero por qué Ciudad Meseta? En Ciudad Meseta... Es el punto más cercano para ir para allá. Y en el tirón hay un... Un cristal de esos, tú. De tipo dragón, ahí. ¿Qué dices? Sí, sí. Vamos a hacer ese también, ¿eh? Pero que está teracristalizado tipo dragón. Ese, ese. De tipo dragón, no lo veo. Veo volador. Sí. Veo volador y normal. No veo de dragón. Ah, porque ese será mío. ¿Sabes? Yo al ser de otra... De otro sitio veo unos diferentes a los opuestos. Y podemos hacer los dos. Vale. A ver, ¿cómo era eso? Perdona, Emilio. ¿De la ropa? En la cruceta. En vez del joystick, le das a la cruceta a la izquierda. Y te sale el menú. O debería salirte el menú. Voy a decir así. Ah, vale, 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 vale. Puta madre, tú. El mío lleva un falchaleco, tú. Ya el de Toño lo ha puesto, ¿no? Falchaleco. Voy a dejar, ¿eh? ¿Y os habéis empezado a tomar ya... Helaos y movidas de estas? ¿Para que os salgan Pokémon diferentes? No, la verdad que no. Yo me he pillado un par de ellos, pero... Ponen como nivel 1, no sé qué, y digo, tío... ¿Cuántos niveles habrá? Porque como haya 15-20, te puedes inflar a... Uh, mirad la ovejita aquí. Me he quedado atrás. Nada más salir están las ovejitas eléctricas estas. Los Marip. ¿Dónde os habéis metido, tío? Sales de Ciudad Meseta, por la parte este. Y yo estoy ahí, nada más salir. Vale, 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 vale. Me tengo que pegar un vuelo, entonces. Claro, claro. Vaya pintas de ti que ahora le he puesto, tú. Vamos. Ya me ha puesto gafitas y todo. Voy a poner... Voy a marcar el terrestal este de grabar. Vale. Eso molaría que sale. Si yo soy el líder, que saliese y marca a vosotros también. ¿Y nos sale? Debería, sí. Lo que sale es que en el mapa nos salen y... O sea, me cuesta encontrar a ustedes y todo. Entre tantas cosas. De todas maneras, creo que hay una manera como para escribirnos o enviarnos notificaciones, ¿eh? A ver. ¿Aquí qué habías dicho, tú? Es que no os veo ahora, tío. Estamos en... Nada más sales de la puerta a la derecha, hay Marips. De Meseta, sí. Seguí contigo. ¿Dónde? No te veo. Ah, pues allí al fondo te salen Marips. Y mira, aquí te has saltado un objeto. Los puntos brillantes del suelo son... Sí, sí. Sí, sí, lo he pillado, lo he pillado. Son independientes. Hostia, han desaparecido... No, estaban aquí, estaban aquí. Aquí, mira, aquí tienes una... Mierda, ha desaparecido. Tío, es una... Va bastante mal. A ver, a ver, a ver. Va bastante mal el juego, ¿eh? Es un poco... Penoso. Sí. Va muy fluido. Mira, un... Un Small Leaf. ¿Tienes un nuevo loco? Sí. Ultra... Eh... Pokeball directamente y a tomar vientos. Y un Small Leaf nivel 7 aquí. ¿Y visteis el bug en Twitter de un tío que se monta en... En el Coraydon o en Miraydon? Y se van a hacer pinos. No, no. Y parece... Parece un gigante. Es buenísimo, tío. Es que te partes con los fallos que hay. Bueno, ¿tú has asistido a alguna clase? No. Pues ahí flipas tú, porque se te lo flipas. Como se lagueaban los pies. Los que no hablaban... Vamos, era como... A una FDS. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo de los pies... Eh... Cuando te presentan en clase y tal... Sí que... Sí que lo vi. Es vergonzoso, tío. Hay que bajarse a todos los entrenadores. Hay que bajarse a todos los entrenadores. Sí, sí. No, aún no me enfrente a él. Bueno, ¿qué ha pasado? El grupo se ha disuelto. ¿Va a ser un error? Sí, ¿por qué? Se ha disuelto. Estamos demasiado rotos. No podemos hacer equipos. Se me ha cerrado el juego, tío. ¿Se te ha cerrado el juego? Hostia, qué putada. ¿Cuándo habías guardado? Qué idea. ¿Qué fue? ¿El darle... ¿Luchar contra esta o qué? Sí, yo que no. Contra el bichillo ese. Hombre, lo bueno es que creo que estoy ahí en... Bueno, para conectarte entre grupitos, creo que guarda primero, así que no habría tampoco mucho problema. De que perdieses algún Pokémon o algo capturado. O el Mari, a lo mejor. Yo he quitado el auto guardado, porque siempre suele dar problemas. Yo es que... Si no tengo el auto guardado, es muy probable que no avance nada en el juego. Eh, vale, pues... Voy otra vez para allá, ¿no? Sí, creo, grupo. Está guapo que puedas volar desde cualquier lado, tío. Los taxis voladores. Joder, es que hay objetos... Para aburrir, ¿eh? Sí. Vale. Vale, pues... Voy al centro, Pokémon. Sí. Yo estoy aquí ya. Vamos, avísame cuando estoy ahí. Bueno, yo espero que el sitio este de bicho tampoco sea de nivel tan bajo, porque si no... Ah, yo creo que como el que acabamos de hacer, como es el primero... Yo estoy, ¿eh? Vale. ¿Tú también, novela? Estoy en línea... Estoy en línea... Por eso sea un grupo... Cuando quieras, eh. Vale. 5-7-3. Sí. B-F-9. B-F-9. Vale. Vale. ¿Le he dado sin querer a Abandon? Creo que no. Eh... Te sale el muñequito ese a la de debajo a la derecha. Sí, sí, sí. Por un momento pensé que le había dado sin querer que sí. ¿Qué facheritos os habéis puesto, eh? ¿Habéis visto el casquito que me he puesto y la cafeta? Vale. Esto va follado tú, sin casco, es una locura. Eh, ¿dónde coño estamos, loco? Eh... Habrá que volar. Tío, ¿por qué nos manda pa' aquí? Justo antes de entrar en el pueblo. Mira, se puede volar de afuera, directamente. En la puerta oeste. Sí, sí, es verdad. ¿Dónde volamos, entonces? A la puerta oeste. ¿Dónde es la zona sur? Mira, tú. ¿Dónde estás que hay, loco? Ya. ¿Eso es el tuyo? Sí. El patito, ¿ves, no? Sí. Tengo una bolsa hasta arriba de ingredientes. Mira a esta señora, que nos da fresas, queso, y confituras, y queso crema. Y pimienta. Venga, vamos a hacer un picnic. Vamos a hacer un bocata. A ver, yo te he vencido a esta chica. Hay otra más arriba. No, ya está, ¿no? Que viene el Vela. Mira. Vamos a por este Pidove. A ver, te voy a explicar. ¿Qué nivel es esta? Nah, era 6 o 7. La que te va a caer de poca niña. Tómalo. Encima, esta zona, es que nos lo ponen fácil a nosotros, Vela. Empezamos todo con bicho y planta. Claro, es que así, sí. Venga, vamos para allá. Os lo ponen fácil, ¿no? Que vosotros vais a lo fácil. Ya, a ver, aunque fuésemos... Aunque fuésemos justos de level, haciéndoles counter... ¿A vosotros también nos está lloviendo? Sí. ¿Visteis cómo se pone el personaje tapándose la cara? Sí. Eso es un detalle, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si la verdad que está bien, lo único que le falta... Eh... Rendimiento del juego. Claro, exactamente. Que yo al principio, digo, en muchos juegos, por ejemplo, en el Mario Marrabbits, que fue el otro que me acabo de pasar, digo, joder, va más lento las cargas y todo esto por culpa de que mi consola es la primera. Nada más salir... Es la primera, la que nada más salió. Y digo, será de eso, supongo que en la OLED cargará más rápido. Pero se ve que no. No, no se va igual. Mira, aún está Arabia a nivel 25. Tengo aquí. Hostia, pues sigue a escalar rápido. Eh, si os venís hacia la izquierda, aparece. Poder, se ha hecho... Se me acaba de joder un casco, tío, del auricular este, tío. De modo... A ver, vaya putada. Muy peor. Bueno, este no lo tengo, ni. Tío. No lo coño, no. Hostia, tendría que haber comprado lo que bolsa. Y aquí, hijo puta. ¿Me va a matar? A ver, ¿hablar? Hola. Hola, hola. Sí, sí, sí. Es que solamente funciona cuando... La gatura de pajarraco de mierda. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Un rock raf. De puta madre, chaval. Voy a veniros hacia esta parte que cunde. Estoy contigo, ¿no? ¿O este no es esto? No. Saliendo... Me fui hacia la izquierda. Porque vi un objeto, luego vi otro. Ya te veo. Rock raf, cunde. Pues aquí estaba. El Starabia está a nivel 25 y el rock raf está a nivel 9. El rock raf es el que pillamos nosotros, Charlie, que es su teratipo volador. De este hay que pillar varios porque depende de cuando lo evolucione, si de día o de noche. Es un Pokémon u otro. Vale. El Lycanroc. No, el Lycanroc. Qué guapo está este tuyo. No sé si luego saldrán... ¡Oh! ¡Syther! ¿Qué dice? ¡Syther teratipo! Le sale brillante. ¿Cómo? Venga ya. Te lo juro. Me voy a enfrentar ahora. Vale, vale. ¿Te has enfrentado? Estoy en el... Empezando el combate. Le sale ganar a cada uno, ¿eh? No... Pero no sé qué tipo es, tío. Estoy con él. Buah, sería. Doble golpe. Pero no identifico que... Joder, me he cargado esta labia, tío. Estás muy fuerte, tú. Sí, tío. Sube el nivel 31. Nivel 31. ¿Qué tipo es, tío? No se sabe. Es que parece un diamante encima que podrá ser... ¿Hielo? Es que no sé. Puede ser hielo, sí. Pero hielo con bicho... No, no hielo. Ah. Porque le he metido fuego y no lo ha hecho... No lo ha hecho normal. Acero tampoco, entonces. ¿Será tipo normal? Puede ser normal. Claro, podría ser normal, sí. Por eso que no hay nada. Una super. Ah, mira que nos sale a todos, tú. Ahora hay un bugazo. Yo estoy metiendo encima de uno de ustedes. Bueno, yo te veo volando en el aire en vez de montado. Eso de loco. Un cristal en la cabeza, tú. Normalmente sí se le dedica a qué tipo es, ¿no? Claro, por eso pensamos que es de tipo normal. Claro. Capturado. A ver si sale. Cuando el registro en la poqueda es que... Sí, ahí te sale, ahí te sale en el registro. Tinieblas. Un bicho. Normal. Arrotera tipo normal. Eso. 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 Vamos a lanzar la bokebole a este. Lo tienes que cargar. Le tienes que dejar en vida a un naranja, así. Y ya pierde el tema. Y un Medicham. No, un Meditite, ¿no? A ver. ¿Dónde? Pues al lado. Hostia, es verdad. A ver si puedo... Hostia, pues me ha cogido un altario de estos. ¿Cómo es? Un altario de aburrezo, ¿no? Sí, el Swablu o algo así. Swablu, sí. Ya te quito yo el Meditite del medio. Vale. Mira. Capturado a las primeras, sin luchar y sin nada. Joder, se sale de una, loco. He atrapado a Scyther. Y el Swablu este ahora. ¿Con Pokéball te las has pillado? Sí. Ah, el Scyther con Super. Sí, yo también. Con Super. Nada, yo con Pokéball a la segunda. Mira, ahí hay un entrenador aquí, si queréis. Voy a pillar primero al Swablu. Es un poco movida. La verdad que uno pueda coger un Pokémon y de repente le desaparezca el resto. El Scyther no, pero los otros yo creo que sí que desaparecen. Sí, lo normal es ese. Joder, 1200 puntos de liga, loco. Ah, que estás luchando tu madre. Sí. Creo que hay un montón de loco más que no tengo, loco. Claro, acabas de entercerar en esto, tío. Normal que no los tengas. Sí, sí, sí. Esta es una Pokéball de una. Te entras, a ver. Swablu, atrapado. Tío, lo de que se queden en el aire, las mierdas de las Pokéball... Ya, eso muerto. Y el agua es horrible, tío. La textura del agua es horrible. Y cuando tiras una Pokéball al agua, que se queda ahí bugueada, que se pone en formas... Y este... ¡Anda! Un Comala. Pues este supongo que será difícil. ¿Qué tipo era este? Me lo mató. ¡Qué hijo de puta! La evolución de antes de Lucario, tú. ¿En serio? Rioru, Rioru, sí, tío. Pues Rioru cunde, eh. Yo es que estoy tratando de hacerlo todo con... Rioru, qué cabrón. Con Pokémon nuevos. Ah, se ha salido. Yo es que el Lucha Quiero al Parimea PS, la evolución, eso no. De Mankey. Se sale, tronco. Nivel 17, tío. No lo voy a pegar, es que me lo voy a cargar. Lanzo una Super Bowl a tomar por culo. Claro. Tengo 21 Super Bowl. Yo tengo que ir a curar así que compraré más. Se sale, tío. De Super también. Y el Honor Ball. El Honor Ball es como una Poké Ball. Pues ahí va. Por el Honor. A poco, tío. Ha usado contraataque, pero ha fallado normal. Lo que estoy pegando en Inna. Joder. Joder. También el Coma a la tío. La Sanabol. La Sanabol que te cura, le cura el bicho a mí. Sí. Al... Cuando lo capturas, le cura toda la vida. Tío, ni un giro, eh. No hace ni un giro. Joder. Y me lo mata. Se vuelve a salir, tío. Es que no sé con qué pegarle, tío. Sin matarle. Me pasa a mí lo mismo. Le voy a dormir o algo, tío. Yo no tengo ningún Pokémon que tenga ataques de dormir, tío. Yo tengo al Jump Plus este. La verdad que me ha salido bueno, con buenos ataques. No, tío. Lo que pasa es que tengo cuatro ataques de planta con este, ¿sabes? Un poco mede. Ya, eso es un poco mierda, eh. Siendo volador, le puedes enseñar, por ejemplo, otra cosa también. También. Es que no me ha salido nada, tío. De volador todavía, ¿sabes? Ya, pero no tienes ningún MT. Sí, pero no quiero dar todavía. Joder. Llevo cinco o seis Super Bowl con este gastadas. Y no gira ni una, tío. Se sale dormido. Voy a lanzar la drenadora, tío. Es que lo voy quitando un poquito. La drenadora es el mejor ataque del puto juego, tío. Me lo matas de una. Y encima le puedes poner la drenadora y un estado, ¿sabes? Ya. Puedes estar comiendo y drenadora. Qué asco. Último intento. Último intento. Maldito comara. Ahora ya está, coño. Río, yo también. Yo a la última, tío. Este qué? Este... Vale. Me tengo que ir a curar. Voy a volar, ¿vale? Un Miss Drea, pues, me he encontrado. Vale, voy a meter en el equipo, ¿eh? Es que Río Luego es muy bueno, tío. Y la evolución también. Voy a quitar al Taurus este. Y un Fampi. Oh, ya tenéis a Taurus. Qué perros. Sí. El negro, además. Mira, aquí hay otro Pokémon nuevo. Bueno, voy a jugar. Voy a intentar capturarlo. ¿Y de qué tipo es? ¿Es ese lucha? Ese es lucha, sí. Secunde. Claro, yo... Un cambio perfecto. Me voy a matar a este. Tengo que cambiar al... A ver cómo se llama. Al Pikachu, tío. En verdad, es una puta mierda. Yo tengo a Pichu. Yo tengo a Pikachu y lo evolucioné. Pero luego, más adelante, lo puedes pillar. De frío. Ya, ya, ya. Sí, como todos. Ah, me ha hecho un Tornado y se ha pirado. ¿Tornado o remolino? ¿Eh? Un Garlic. Bueno, ya. Fíjate, que aparecen. Yo ya tengo uno. ¡Guau! La rasa que este... Nivel 11. Qué coño, la palabra porque me he hecho por la... Lidle. Pokémon psíquico. Pues un psíquico me cundía tener en el equipo, la verdad. Voy a quitar el Fidou este, que es un poco caca. El Fidou. No sé la evolución cómo será. Voy a mandar la caja. Yo es que con este, como va a ser el Fuego Fantasma, el mío. A ver, volamos. Voy a volar aquí, voy a ir directo al centro Pokémon. Uh, hay Toxapex también, tío. Ahí. En la zona en la que estábamos hay Toxapex también, que se cunde. Sí, eh... Yo es que voy a jugar a... A los Pokémon nuevos. Toxapex es uno de... Galar, que es tipo eléctrico veneno. No, Toxapex, Toxapex no, eh... Ah, no me sale ahora. Es algo tóxico, tóxico también. Hay otro mini Lucario aquí, eh. ¿Me oís? Sí, pero estoy curando. ¿Yuela? Estoy al lado, creo. Mira el mapa que me queda aquí. Mira por mí, tío. Sí, sí, ya la marca, ya la marca. Mira por mí, tío. La trae de tu colonia. Me he metido en combate para que se quede al lado mío. Tío, en Galia. Tío, no. Te has caído. Tío, por el culo, tío. Te he visto. ¿Dónde estás tú, tío? Ahí arriba, tío. Y el pony este. No sé, había un pony aquí y todo feo. ¿Todo esto? Ahí detrás tuyo, tú. ¿Te lo has pasado? Es que justo me ha salido. ¿Vela? ¿Detrás tuyo? Tío, Vela, te estás siguiendo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo? No hay ninguno. El mini Lucario, tío. No hay, no hay. ¿Cómo que no lo estoy viendo yo? Eres tonto. ¿Igual él no lo ve en su este? Claro. ¿Cómo que no, tío? Aquí, tío. ¿Cómo se iba ahí, tío? Está vacilando, ¿no? A ver. ¿Iba a desaparecer? Me ha acercado él y se ha fumado. Claro que no está acá. Me voy a poner el galo. No sé... ¿Cómo se iba ahí, tío? Voy a mirar tú, un segundo. Una cuña. Sí, me lo voy a decir. Se me olvidaba que tengo los cuscos inolámbicos. ¿Estás diseñando? ¿O no? Buah, es un bug visual. Me cago en su madre. Parecía shiny, tío. Tío, río. Luego aquí, otra. Esta vez. Mierda, me ha comprado un poco de bolos. Dios. Qué putada. Bueno, te pegas el vuelo ahí que estás al lado. Sí. Pero... No mola. A ver, ¿hablas? Sí. ¿Estás sordo de un oído? Sí, no. Ya directamente el otro auricular ha muerto. Vaya putada, chaval. A ver. Teniendo en cuenta que... Que lavé los pantalones... O sea, el metí los pantalones en la lavadora con... Ellos de terror. Bastante que se escucha uno. Bastante que se escucha uno. Ey, ¿es el flamenco o tú? ¿Dónde? Yo el flamenco. Es mío, capullo. Ah, coño. El flamigo. Este es el que te digo que cunde muchísimo. Es volador lucha. Lucha. Y cunde mucho. Pega unas hostias como panes. Uy, esto. Qué morado. Ay, este sí es el... El Toxel, ¿no? El Toxel, eso. Que antes os decía Tox Apex. Pero es Toxel. Aquí lo tengo. Que este también tiene dos tipos. Me lo he cargado. Me cago en la leche. Este es el veneno eléctrico. Está guay. Eso lo tenía yo en... En la otra generación. La de... El escudo. Sí. Y hay dos versiones. Creo que uno es solo veneno, ¿no? O algo así. Creo que era igual el tipo lo que cambiaba. Era el color, yo creo. Yo creo que algo cambiaba. Joder, me ha aparecido un Pokémon en la cara. Porque sí.